¿Qué pasa con el Ministerio de Turismo de la Nación? Y bueno, seguramente se investigará qué es lo que pasó y la vía administrativa y eventual, digamos, de alguna medida al respecto con las agencias exclusivas del Ministerio de Turismo de la Nación. El Ministerio de Turismo en sí mismo no tiene intervención en un episodio de estas características, esto queda claro, de todas maneras preocupa el impacto que tiene sobre la prestación del servicio, ¿no? Sí, por supuesto, hemos hablado con autoridades que trabajan en el sector del turismo joven y hemos averiguado un poco qué pasó, más allá de que, como lo decís vos, nosotros no tomamos intervención directa sobre lo que sucede en el segmento porque no habilitamos las agencias, es una ley nacional la que habilita a las agencias de viajes. Pero sí, por supuesto, es un tema delicado y que seguimos de cerca. Hubo, de alguna manera, un intento o una lectura un tanto banal sobre el episodio, más allá de que uno puede encontrar algún ribete divertido en la historia. Lo concreto es, es una empresa responsable de menores que se olvida un menor de dar en un aeropuerto. Sí, sí, la verdad que de divertido no tiene nada cuando hay un menor y hay una familia atrás que, por supuesto, espera a su hijo y, bueno, ha sido lamentablemente noticia nacional y nosotros, como te decía, seguimos de cerca qué es lo que pasó y cómo evolucionan estos temas.